¿Qué es la Ciudad de México? De Ciudad de México estuvimos 15 días. A Ciudad de México, entonces, a los 15 días compramos el boleto para venirnos a vivir aquí a Tijuana. Una vez llegando aquí a Tijuana, llegamos aquí al albergue de Jardín de las Mariposas, donde hemos recibido mucho apoyo, tanto como legal, psicológico y tener un techo digno en donde vivir. Empezamos a conseguir trabajo, a buscar trabajo para poder tener de donde sobrevivir. Entré a trabajar a un supermercado, luego, hace poco, ya renuncié porque tuve un problema aquí en Tijuana. Empecé a usar una aplicación, por esa aplicación conocí a un muchacho, nos agregamos a WhatsApp. El muchacho me invitaba a salir, pero yo no sentía que el muchacho me inspiraba confianza, entonces yo no aceptaba. No lo aceptaba y yo le decía que no. El muchacho me rogaba y yo le decía que no. Pues un sábado salgo temprano del trabajo, a las 3 de la tarde, y él me escribe y le digo, sí, está bien, veámonos. Porque el muchacho me dice, quiero estar contigo, pero no quiero tener intimidad contigo. Y te voy a dar 25 dólares solo porque vengas a estar conmigo. Y le digo yo, yo no te estoy pidiendo dinero, en realidad no quiero verte. Y él me dice, ven, por favor. Ok, le digo, mándame la ubicación. Me manda la ubicación que estaba en el hotel El Sol, en la primera. Entonces llego y me dice, si quieres bañarte, bañate. Paso al baño, me baño, salgo desnuda, me apuesto en la cama. Y me dice, pues qué crees, yo no me amo verca. Y hoy vos, ¿te vas a quedar aquí en este hotel? Hoy fue la última vez que viste la luz del sol. Hoy fue la última vez que respiraste aire. Hoy fue el último día de que tú vas a estar con vida. Porque hoy te mueres. Entonces yo empiezo a llorar. Lloro y lloro en el hotel. Y le digo, ¿por qué? Si no te he hecho nada. El muchacho me dice, si no, si quieres salir viva tienes que darme 2.000 pesos. Yo solo ando con mis carteras, no ando dinero, solo ando a mi ropa. Entonces le digo, no ando dinero. Me agarra del pelo, me agarra de los brazos. Y me empieza a expurcar la cartera. Y en la cartera solo traía como 100 pesos y monedas. Y me dice, si no me das el dinero, te mueres. Y si te escapas de aquí del hotel, te están esperando afuera para golpearte y matarte. En eso me suena el teléfono. Contesto. Me contesta un hombre y me dice, ¿qué piensas? ¿Le vas a dar el dinero a mi compañero o qué? Porque si no aquí estamos afuera esperándote. Y tú de aquí viva no sales. Viva no sales. Y yo con miedo, yo no tengo dinero. No tengo de dónde darte dinero. Y me dice, pero es que todas las mujeres que trabajan aquí pagan. Y le digo, yo no trabajo de eso, yo tengo mi trabajo. No me dedico a eso. Pero tienes que darnos el dinero si quieres salir viva. No importa, tú tienes que darnos el dinero. Pues no sé, solo Dios sabe cómo salir viva de lugar. Salí corriendo. El hombre vino y me dijo, le dijo a su compañero, esta niña está asustada. Está nerviosa. Está llorando, no sabe qué hacer. Y cuando colgó la llamada me dice, vete. Entonces yo salgo corriendo del lugar. Salgo llorando, viendo para todas partes. Temiendo a que alguien verdaderamente estuviese afuera esperándome. Después de eso continué. Llegué aquí al albergue, les conté a mis amigas. Le comenté al encargado que quería realizar la denuncia. Después continué con mi vida normal, diaria. Fui a trabajar. Después, a las siguientes dos semanas me vuelve a escribir un muchacho. Me dice, maldita catracha, que te me escapaste. Pero ya sé dónde trabajas. Ya sé por dónde caminas. Ya te tengo localizada junto con dos vatos más. Y hoy sí te vamos a matar. De manera, para yo prevenir eso, voy a mi trabajo y decido poner la renuncia y explico el por qué. Y ya desde ahí no he vuelto a salir al centro. Me da miedo salir y me encuentro ahorita siempre refugiada en el albergue. Sigo aquí en el albergue. Estoy haciendo el trámite mediante la CIDIWAM para cruzar a los Estados Unidos. Ya tengo cinco meses de estar en la aplicación y sigo esperando. La CIDIWAM para cruzar a los Estados Unidos.